bueno pues aquí tenemos esta tcl c805 para dejarla de iniquilada vamos a ir con nuestra guía de ajuste nuestras recomendaciones consejos cómo trabajamos cómo hacemos los ajustes de dónde viene esto de dónde viene aquello para que no sólo sepáis sino aprendáis cómo se configura un televisor y vosotros hagáis lo mismo claro evidentemente bueno pues aquí estamos otra vez con nuestra interfaz de google tv y esta tcl c805 que vamos a dejar perfecta de imagen primero de todo nos vamos a ir a ajustes totales y vamos a desactivar el famoso modo eco ahorro de energía que está dentro de sistema alimentación y energía ahorro de energía y comprobamos que efectivamente esto está apagado no sólo eso sino que también nos vamos a ir a pantalla y sonido y dentro de ajustes inteligentes tenemos imagen inteligente y sonido inteligente que inteligente no tiene nada así que brillo adaptable y contenido adaptable lo desactivamos y sonido inteligente también y una vez ya tenemos esto podemos proceder digamos a ajustar lo que es la imagen para ello ya sabéis perfectamente que se utilizan los patrones que podéis descargar desde la dirección que os pongo en la pantalla accederéis a una carpeta de google drive donde están todos los patrones y un archivo zip lo descargáis preferiblemente con un ordenador lo copiáis a un pendrive disco duro o utilizáis una carpeta compartida a través de windows de lna como queráis en mi caso yo lo que accedo es directamente con el reproductor multimedia que tengo aquí en la primera opción que bueno esto si dejáis pulsados el botón de ok podéis moverlo donde queráis y yo lo he cogido lo he movido aquí en este caso yo accedo a través de las redes compartidas que está mi ordenador nos vamos a vídeos carpetas compartido y aquí están los famosos patrones ya sabéis del 1 al 7 y vamos un poco por orden vamos a ajustar lo que es la imagen en sdr para ello pues primero utilizaremos el patrón black clipping famoso con las barritas aquí puesto la cámara en automático para que la iso me revele todas las todas las barritas se ven ahí claramente y pulsando el botón de las tres rayitas del mando accedemos aquí a los menús de abajo en ajustes de imagen aquí ya tenemos directamente el modo de imagen cine que va a ser el que nos sirva de referencia ninguno de el resto de deportes mejora estándar que cambia todos los todos los colores bueno esto es dinámico esto es esto es el horror más absoluto estándar mejor hdr deportes cine digamos que es la base como no hay filmmaker pues cine es el más correcto y sobre este es sobre el que vamos a trabajar antes de ponernos con el ajuste de brillo y contraste el brillo en sdr yo personalmente sugiero que lo dejéis en 20 si estamos en un entorno oscuro como estamos ahora está bastante bien si estáis en un entorno demasiado luminoso pues bueno lo podéis subir a 40 o así bien en ajustes avanzados aquí tenemos los ajustes de brillo que de nuevo tenemos aquí el brillo de iluminancia de la pantalla y el nivel de negro que en este caso por defecto está a 50 y yo personalmente lo veo bien que sucede que yo tengo otro segundo patrón que os voy a mostrar aquí el que es el que utilizo sobre todo para digamos afinar de forma más precisa los niveles de negro entonces aquí lo que suelo hacer yo es pausar en el rgb 1 y si nos vamos a los ajustes de imagen vale ajustes avanzados ajustes de brillo nivel de brillo nivel de negro claro este nivel es tan oscuro que casi no se ve voy a forzarlo o sea si lo podemos forzar si la cámara es capaz de verlo vale esto esto es una barbaridad que estoy haciendo está iluminando hasta el fondo de las bandas negras entonces yo lo que hago en estos casos es más o menos buscar el punto más adecuado en el que lo vislumbre ya no se tiene que ver claramente se tiene que vislumbrar y es bastante complicado entonces yo creo que la cosa va a estar más o menos en 52 calculo esto es un valor que corresponde a cada televisor es decir no no podéis tomarlo como un valor absoluto este es el que corresponde a este televisor en este momento con estas condiciones concretas si no estáis seguros lo dejáis en 50 porque si yo reproduzco este patrón el rgb 1 el rgb 2 lo veo claramente el 3 ya se va viendo progresivamente más en la cámara del 4 también la cámara del se ve claramente y ya volvemos otra vez al 0 que esto es negro absoluto ante la duda lo dejáis en 50 que yo ya mi vista se está acostumbrando y el rgb 1 lo vislumbro tiene que ser así a oscuras total para poder ver este patrón que es muy 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 oscuro y yo creo que a 50 está clavado aquí lo veo aquí lo vislumbro la cámara no no sé luego pero lo vislumbro así que el brillo va a quedar ahí el contraste patrón un white clipping que es la parte contraria del black clipping y ya sabéis aquí tenemos unas barritas parpadeantes voy a poner desde el principio lo voy a intentar pausar aquí exacto vale nos vamos otra vez ajustes de imagen ajustes avanzados ajustes de brillo aquí el contraste por defecto no está 98 está más o menos a 85 o así me parece por defecto está 85 como veis se ve claramente que las barras pues prácticamente llegan hasta el 247 etcétera esto no es correcto si veis ahí claramente pone de referencia white en la 235 que os señalo lo que hay que hacer es subirlo hasta que prácticamente no lo veamos y aquí estamos en el 97 98 le doy un poquito de margen por si acaso hay algún contenido que supera ese umbral pero ya sabéis lo repito siempre el vídeo se codifica en niveles 16 235 para el vídeo 16 es 0 y 235 es 255 los niveles más absolutos de negro y de blanco si nos pasamos y no llegamos a unos y a otros lo que obtenemos es pues básicamente un recorte de blancos y de negros o al contrario es decir la imagen se ve demasiado contrastada perdiendo detalles en negros o bien se ve demasiado opaca es decir los negros quedan pues grisáceos en vez de negros puros entonces aparte de estos ajustes dentro de lo que es el contraste y el nivel de negro luego tenemos estas opciones contraste dinámico desactivado estiramiento de negro desactivado brillo dinámico desactivado la atenuación en alta por qué pues porque este este valor es responsable del sistema de atenuación del panel esto se puede ver muy fácil con el patrón black clipping que si yo lo dejo aquí en pausa y saco de nuevo esta opción desavanzados vale si yo lo pongo desactivado vais a ver cómo esto clarea de forma muy evidente en baja digamos que va con progresivamente atenuando lo que es la luz de fondo del panel porque estos son lcd al final está con una con un panel trasero dando luz al panel y lo más óptimo en estos casos pues es alta evidentemente esto hace que determinados niveles más cercanos a negro en imagen real se puedan ver comprometidos por el sistema de local dimming no por eso hay que tener mucho cuidado con el tema del brillo y no pasarse demasiado por si acaso no recortamos estos niveles lo que se ha dicho un poco de del equilibrio de la imagen contraste local desactivado y la gama la vamos a dejar en 2 en cuanto al color aquí no vamos a tocar nada la saturación de color a 50 la matiz matiz 50 y lo que es la temperatura de color en este caso si lo vamos a dejar en cálida menos 5 que ahí digamos hemos hemos medido la temperatura de color y nos da casi los en 1500 grados kelvin para comprobar que están más o menos alineados los niveles rgb evidentemente se necesita una sonda pero visualmente aquí vemos parpadear básicamente las tres barras si hubiese una desviación muy importante de alguno de los tres primarios rojo verde y azul se vería claramente que alguna de las barras parpadearía más de un lado que de otro es decir más de rojo o menos de rojo más o menos yo lo veo correcto evidentemente una sonda es mucho más precisa y ahí nos va a decir si hay una desviación una tolerancia etcétera tal bien en cuanto a lo que es la nitidez bueno este patrón sirve un poco para ver el tema de la nitidez y que el overscaner esté funcionando etcétera yo para eso suelo utilizar más el plano famoso de de la demo está de batman y superman porque como tiene mucho grano hay casi la pillo vamos a ver aquí mismamente aquí esta imagen es que tiene muchísimo grano entonces aquí es un efecto aquí es una forma muy fácil de comprobar que si el panel está digamos generando una nitidez extra aparte de la imagen en sí no entonces esto está dentro de claridad y la nitidez aquí por defecto está en cero si si la subimos vamos a subirla exageradamente esto aquí hace un efecto paellera brutal ya esto tener en cuenta que cuanto más subáis este este valor de nitidez peor se va a ver la imagen porque lo que hace es una máscara de enfoque y lo que hace básicamente es destrozar la imagen por completo aunque os parezca que hace bien la nitidez siempre está que tiene que estar a cero siempre siempre aunque digáis es que la imagen se ve más borrosa no además esta imagen está en hd ni siquiera está en 4k y es obvio que si pones una versión en 4k de esta propia imagen se va a ver más nítida porque obviamente está en 4k pero es la imagen en hd no puede ser una imagen en 4k tiene que ser un poquito más más difusa por lógica entonces meterle nitidez así para artificialmente intentar mejorarla y tal es un error pero de bulto en cuanto al resto de opciones de mpgnr esto claramente desactivado en el vídeo de del análisis os pongo precisamente este segmento y se ve claramente con el mpnr activado y desactivado como lo destroza por completo el grano con lo cual mi consejo es desactivarlo reducción de ruido desactivado gradación clara desactivado y aquí el detalle de precisión que esto es para door vision y no afecta en cuanto al movimiento ya sé que aquí hay mucha gente que es fan del tema de añadirle movimiento extra a las cosas de que se vea todo como si fuese la vida real la vida real no son las películas las películas van a 24 25 a 30 a la velocidad que tengan que si tienen que ir a 48 pues a 48 pero si activamos la claridad de movimiento lo único que vamos a obtener es un efecto telenovela brutal y evidentemente aquí la cámara no lo va a captar pero es que es totalmente artificial los movimientos bueno aquí esto hace unos destrozos aquí que esto parece que está generado por por ya o sea no sé cómo le puede gustar a alguien ponerle esto a tope pero hay mucha gente que le gusta o sea sin embargo esto es un destrozo absoluto pero pero a unos niveles pero 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 cataclísmicos entonces mi consejo es desactivar esto pero pero vamos ipso facto en lo que es lo que es la imagen en sdr digamos que aplicar todo el modo de imagen a lo que se refiere es aplicar digamos por por fuentes este ajuste que hemos hecho es decir este ajuste que hemos hecho va a afectar a todas las aplicaciones internas del televisor no afecta a conexiones hdmi es decir si lo hacemos con todas las fuentes lo que va a hacer es copiar todo pero el problema es que además de todo eso los valores de sdr también los va a copiar la hdr con lo cual hay que tener mucho cuidado yo personalmente lo que os aconsejo es que lo dejéis en fuente actual apuntéis o le hagáis una foto a los valores que habéis hecho aquí en en sdr vale ajustes avanzados en ajuste de brillo que son los más críticos por así decirlo y luego copiarlos a las fuentes hdmi que tengáis porque las internas directamente van a acogerse todos estos valores automáticamente vale aquí están bueno los test de hudder que ya sabéis que como os he comentado están diseñados pues para están a varias velocidades 23 25 30 para comprobar que digamos los el movimiento de la imagen está correcta y el televisor todos estos paneles funcionan a 120 hercios o 144 hercios de forma interna con lo cual él hace su propio pull down y no vamos a ver el problema de de movimiento es decir esto no hay saltitos no hay hudder no hay pull down está perfecto otro de los planos que está muy bien de ver es éste que éste está diseñado a drede está en hdr 10 y no tiene motion blur con lo cual da igual si estéis con un televisor lcd como éste o un oled se van a ver saltitos esto es lo que mucha gente interpreta como que la imagen va a saltos blau que o que se rompe etcétera claro y al intentar evitarlo añadiendo el true motion el problema es que se generan artefactos y la el movimiento de la imagen pues dejar deja un poco de ser la que es esto normalmente situaciones normales no suele suceder pero os podéis encontrar con algún plano concreto de alguna película donde se generen este tipo de movimientos es normal esto va a 24 fotogramas por segundo y es la cadencia que tiene los 24 fotogramas por segundo sea el display que sea bien en cuanto a lo que es los ajustes hdr aquí tenemos nuestra carpeta hdr y aquí lo que vamos a hacer tenemos aquí el black plug 4k para hdr 10 que este son dos barritas que se van a ver ahí vamos a ver si podemos hacer una pausa y si desaparece todo esto se ven a ver yo las veo muy levemente muy 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 levemente porque se tienen que ver así y la cámara yo creo que casi las capta creo que casi las capta pero yo sí las veo las veo levemente y esto tiene que estar así tiene que estar así en cuanto a los ajustes pues vamos a aprovechar que estamos aquí en modo hdr 10 pulsamos el botoncito de ajuste de las imágenes y bueno ya sabéis estamos aquí en modo de cine pero nos metemos aquí directamente estamos en modo de imagen cine el brillo tiene que estar a 100 obviamente la saturación de color a 50 en ajustes avanzados nos vamos a a guste de brillo el brillo a 100 el contraste aquí tiene que estar a 100 siempre o sea por defecto de hecho en modo cine está a 100 el nivel de negro no lo vamos a tocar está en 50 y está correcto y aquí pues volvemos de nuevo contraste dinámico estiramiento mapeo de tono dinámico ahora lo vamos a ver la atenuación local en alta y el contraste local desactivado la gama de 2 vale qué pasa con el mapeo de tono dinámico bien yo por defecto lo mi consejo es que lo tengáis desactivado pero a malas si queréis elegir alguna de las opciones hay otro patrón aquí para que se vea más visualmente nuestro famoso patrón d la novia vestida aquí con el traje y si nos vamos a los al patrón de los 1500 nits aquí estamos aquí lo pausamos porque este panel como no llega no supera los 1100 ya aquí se ve muy poco detalle entonces qué sucede si yo voy a ajustes de imagen y me voy a ajustes avanzados ajuste de brillo nos vamos al mapeo del tono dinámico si le doy balance fijaros qué pasa con el vestido veis se ve más detalle porque lo que hace el mapeo de tono dinámico es recuperar detalle que se ha perdido porque el panel no es capaz de llegar a esos niveles de nits que sucede que también afecta digamos a la imagen total sabes al final estos estos estas opciones lo que hace es hacer una especie de curva de ajuste para intentar retener ese detalle perdido entonces hay que tener mucho cuidado también es cierto que este patrón es bastante puñetero porque afecta bastante a la imagen según según cambiamos el mapeo del tono dinámico entonces a malas a malas lo podéis dejar en balance si no estáis seguros lo dejáis desactivado hay otro patrón que es este de aquí que os voy a enseñar este otro patrón nos va a servir un poco para saber cómo funciona de forma más más un poco más real por así decirlo él el mapeo de tonos dinámico por aquí está desactivado y si lo dejamos en balance vais a ver cómo es capaz de coger y de llegar en balance a llegar hasta los mil setecientos once nits que lo veo ahí muy muy tal este quizás rasca aún más pero el problema está si os fijáis en la parte de arriba es que también lo que hace es levantar el nivel de negro entonces claro que sucede que no funciona del todo bien porque lo lógico es que esos niveles de blanco que se superan los meta dentro de la parte que es visible pero no toque la parte de arriba porque entonces ya estamos clareando las partes oscuras por eso mi consejo es que lo tengáis desactivado en cuanto a lo que es la claridad la nitidez a cero bueno todas estas opciones son clones básicamente del modo sdr y básicamente aquí se trata un poco de comprobar que todo está correcto está en su sitio claridad color saturación sobre todo la temperatura de color por defecto en cine bastará menos 5 con lo cual ahí vamos bastante correctos vale esto es en cuanto hdr 10 en cuanto a dolby vision tenemos el mismo patrón de black plug solo que en dolby vision porque esto lo que hace es lanzar ese mismo patrón y yo aquí en cuanto se vaya a la interfaz pues efectivamente veo sobre todo la rayita de la derecha la de la izquierda no tanto pero esto me está indicando que está bien estos son niveles de gris tan oscuros tan oscuros que esto se tiene que ver a oscuras total como estoy yo ahora si no no lo vais a ver es normal entonces aquí sobre todo nos va a servir para configurar este modo de imagen y en ajuste de imagen aquí tenéis digamos tres opciones dolby vision iq brillo y oscuro el digamos el más correcto es oscuro porque brillo lo va lo vais a ver de forma más fácil si pongo una demo de las que tengo aquí en demos esta de aquí y esta la pauso vale vale si yo le pongo un brillo vais a ver bueno aparte del destrozo que me hace aquí porque claro es el modo brillo ni siquiera lo tengo tocado y la nitidez está exageradamente alta o sea esto esto ha hecho un destrozo aquí en la imagen bastante importante que pasa cuando pasamos a oscura parece que se ve borroso pero en realidad es que lo que está haciendo en la versión clara esto es esto es un destrozo bastante importante y digamos el dolby vision iq utiliza el sensor de luz del televisor para ir modificando el brillo de la imagen en función de del entorno yo personalmente esto huyo bastante porque esto hace que haya variaciones de brillo constantemente en el panel y os vais a encontrar con problemas por todos lados entonces aquí modo oscuro es lo mismo aquí brillo 100 saturación 50 si nos vamos a los ajustes de brillo vais a ver que prácticamente está todo correcto brillo contraste nivel de negro atenuación en gama 2 en color saturación temperatura de color cálida en claridad la nitidez a cero todo esto es activado probablemente en este modo os encontréis que alguno de estos parámetros está activado yo lo he desactivado ya previamente aquí tenemos la claridad de movimiento que está activada pero la reducción de desenfoque y la reducción de vibración están a cero yo por si acaso se lo desactivo y básicamente el ajuste de hdr con el dolby vision estaría correcto hay un último hdr que es el hdr 10 plus que para ello tengo otro patrón que si no funciona pues tendríamos que ir a por ejemplo amazon prime etcétera que es éste éste si lo lanza se ve claramente hdr 10 plus ahí en la en la ventanita y si yo saco los ajustes de imagen aquí prácticamente es un clon de de imagen hdr lo único que tiene los metadatos específicos del hdr 10 plus entonces partiendo de la presencia brillo saturación ajustes avanzados ajuste de brillo básicamente comprobar que está todo como debe que probablemente sea así porque digamos que esto coge los valores de ajuste de hdr 10 pero ya sabéis que perder un poco el tiempo en estos ajustes es mejor para que luego ya vayamos sobre raíles y estemos todo totalmente satisfecho de que con la imagen estamos todo correcto y se ve todo bien en fin ya hemos llegado al final de esta guía y sólo me queda deciros que espero que la podáis disfrutar tanto como yo he conseguido dejarla vamos perfecta y lo mejor posible dentro de bueno las características que tiene cualquier televisor por mi parte pues nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós gracias